Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el español Fernando Alonso, porque el piloto español Fernando Alonso muestra su orgullo con el equipo Aston Martin luego de batir a los pilotos oficiales del equipo Williams y como él dice aquí, no nos rendimos bueno, como sabemos el piloto asturiano logró terminar en el sexto lugar luego del accidente entre Checo Pérez y Carlos S. Jr. en la penúltima vuelta a la competencia y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la competencia no fue fácil para ningún piloto por diversos motivos y bueno, el primero la gran gestión de neumáticos que tuvo que hacer todos y cada uno de ellos con el propósito de llegar a la estrategia óptima de una parada todo hecho sumado a un circuito donde en cada curva se pasa a pocos centímetros de la pared y bueno, porque a pesar de todo el asturiano Fernando Alonso logró puntuar por segunda vez desde que volvió a la Fórmula 1 desde el paro veraniego pues bueno, durante el transcurso de la competencia el piloto asturiano logró mantener un ritmo superior a los dos Willas y Haas algo que no terminaba de pensar posible luego de la clasificación de un día antes y bueno, ello demuestra que el equipo Aston Martin dio un gran salto adelante al menos en el circuito Baku donde pudo salvaguardarse de los ataques de los dos equipos porque Lance Stroll terminó fuera de combate y bueno, donde recordemos que abandonaron tanto Stroll como Tsunoda aparte por un toque en los metros iniciales sin embargo, el final de competencia fue más ajetreado de lo esperado por parte del conjunto verde y esto se debe a una temprana parada del argentino Franco Colapinto para tirar un undercut al piloto asturiano Fernando Alonso que se vio obligado a defenderse sumando bastantes vueltas a una coma dura que se iba deteriorando con el paso de cada giro bueno, aún así logró terminar en el sexto lugar luego de verse beneficiado por el accidente entre el mexicano Checo Pérez y el español, el otro español Carlos S. Jr. en su lucha por el podis bueno, muy buena carrera en el sentido de ejecutar todo lo que teníamos que hacer flexible con la estrategia porque no sabíamos porque no sabíamos si iba a hacer una parada o dos bastante riesgo para mantener el ritmo sin cometer errores entonces hoy, al no acabar algunos coches, el sexto lugar estaba disponible y hemos cogido la oportunidad eso aseguraba el piloto oficial de Aston Martin y bueno, no estábamos este fin de semana para estar en Q3 ni para estar por delante de los Haas y Willas y no rendimos hoy una carrera con quizá más premios de lo merecido pero a veces te sale bien y otras veces mal eso aseguró para proseguir y bueno y esto concluyó el piloto asturiano contento con los últimos fines de semana porque hemos encontrado un poco de ritmo que nos faltaba el viernes tuvimos muchas gradaciones así que teníamos muchas dudas para abatirse y finalmente pudimos hacerlo bueno, es así como el piloto oficial de Aston Martin terminó en el sexto lugar en una competencia donde el principal protagonista fue la gestión de los neumáticos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao